Aquí está la Jess presente en la casa. Hola. La copichuela. Saluda copichuela. Ya estamos comenzando el momento del tuning. ¿Por qué? Ay, yo bailo, Marla. Tengo muchos nervios. Muchos. Ahí la llevamos. Hey, mis amores. Pues ya estamos aquí. ¿Por qué no estaba sin amaya? No pasa nada. No lo preocupa. Mándenle. ¿Para mí? Ah, ok. Mándenle. 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 Mándenle buscando novio. Mándenle buscando novio. Siempre. Mándenle bien. Y entonces yo se lo paso a Mándenle. Ok. Ven acá. ¿Qué vamos a votar? Diles que voten. Voten. Porque ya se activaron las votaciones. Así que voten. Y se cierran hasta mañana, eh. Mañana a las 11 se cierran. Así que voten. Voten. Voten.